Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar de una supuesta filtración que ha sido publicada en Reddit, más bien en el apartado de los Akali Main de Reddit y la verdad es que podría ser verdad pero podría no serlo, ¿de acuerdo? Con lo cual esta información hay que cogerla con muchas pinzas porque la verdad es que este tipo de filtraciones a mí me gusta porque la verdad es que me gusta y me gusta subirlo sobre todo para compartirlo con vosotros y demás pero sí que es verdad que de esto hay que coger algunas cosas puede que muchas, algunas veces se han cumplido bastantes cosas pero por regla general no se suelen cumplir demasiadas después de dar esta intro y demás y dejarlo en advertencia de que todo esto puede ser fake que puede salir, puede no salir y demás a mí me apetecía traerlo, me apetecía compartirlo con vosotros y vamos allá ¿De qué se trata? Pues bien, se trataría de posibles skins que tendremos a lo largo de este 2018 no quiere decir que sean todas, seguramente haya muchísimas más pero nos comentan o nos revelan skins estandarte, ¿no? Skin que sabemos que van a salir todos los años y la verdad es que a mí me parece que podrían incluso pasar, ¿no? pasar, porque como ya sabéis del vídeo que subió Riot y demás pues nos comentaron skins que tenían pensadas skins que estaban planeando sacar de personajes que querían sacarle y demás y podría concordar bastante con lo que nos muestran bien, vamos a empezar con las primeras que nos dirían nos dirían programa Evening, programa Karma y programa Cillian para Cillian ya anunciaron que iban a sacarle skin con lo cual no me extrañaría en absoluto que sacaran Cillian programa la verdad es que la temática del programa es una temática muy futurista como ya sabéis como son y la verdad es que podría concordar y posiblemente sería una de las tandas que probablemente si esto llegase a salir podría salir de las primeras puesto que, si no recuerdo mal a los League of Partners le dieron skin de programa con lo cual no sería nada de extrañar que deseen algunos códigos de este tipo de skin de la skin programa y tanto para Evelyn como para Karma o como para Cillian la de Karma me chirría un poquito más la de Cillian sí que podría salir que podría estar hasta incluso bastante guapa y la de Evelyn también pero Karma la verdad me chirría bastante hasta incluso nos revelan incluso nos revelarían el precio que tendrían dichas skins y sería nada más y nada menos que 1350 Riot Points lo cual no lo veo nada más lo veo bastante acorde a lo que serían las skins de programa ese sería el apartado número 1 luego iríamos con el versus que como ya sabéis se anunciaron el versus de perros contra gatos y la verdad es que tendríamos la de Furry Fizz que ya la vimos y pudimos verlo el perrito Fizz y demás pero la verdad es que no me cuadra demasiado la de Kitty Zoe la verdad, sinceramente, no me cuadra en exceso la de Kitty Cat Zoe porque yo creo o pienso que hay personajes que irían más acorde a esta temática como por ejemplo Rengar, como por ejemplo Nidalee entre otros pero ya sabemos lo que es Riot Zoe es un personaje que puede vender mucho que puede ser muy atractivo a la hora de poder vender skins de poder revelar skins y demás y yo creo que podría ser una opción viable pero la verdad es que para mí no es del todo creíble la de Furry Fizz sí que sería... vamos... es que está cantada está... ya no sabemos... esto sabemos 100% seguro que es ni puede ser fake ni nada es 100% seguro que tenga otro nombre pero cualquier cosa puede ser pero que va a ser fit perrito eso lo saben hasta en Kuala Lumpur con lo cual faltaría ver la parte de gatos y si van a tener alguna skin más en plan pues algún perrito más algún gatito más y demás yo diría que puede que salga también puede que salga la de Zoe pero yo creo que si no sacan la de Rengar eh... gatito o no sacan la de... yo que sé ni dale gatito y sacan la de Zoe yo creo que están pegando un patinazo bastante intenso porque ya por ejemplo tenemos la de Kogmau eh... que sería la del Kogguau eh... tendríamos en la forma de perro y acompañaría a Fizz eh... ya tendríamos dos yo creo que deberían de sacarle dos de gato mínimo para que haya... para que esté un poquito compensado este versus que quieren hacer hacer pero bueno yo creo que ahí la... sería la primera parte que me chirría la verdad me chirriaría muchísimo pero bueno puede pasar puede que pase que tengamos Zoe eh... criticado bien pasaríamos a una temática que a mí me parece alucinante es una de las temáticas que más me gusta de... de skin que serían las de proyecto tendríamos proyecto Irelia proyecto Ari proyecto Akali proyecto Talon y proyecto Diana aquí la verdad es que mmm... también me chirría un poco ¿por qué? diréis normalmente o... suele pasar suelen sacar una skin de proyecto para cada línea normalmente no siempre se da pero normalmente entonces me extraña no ver entre estas skin proyecto ninguna de carry sí que es verdad que ella por ejemplo tiene Lucian y que tiene Jin eh... pero me extraña bastante eh... tendríamos proyecto Irelia que probablemente quedaría una skin brutalísima pero brutalísima luego tendríamos proyecto Ari a mí personalmente mmm... creo que no le quedaría bien al... al propio campeón una skin de esa temática sinceramente es mi opinión eh... podría quedar guapa podría tener unos efectos muy 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 guapos pues no te voy a decir que no pero yo creo que al campeón en sí eh... la skin eh... no sé no la veo no la veo a Ari con ese tipo de skin sobre todo eh... con los antecedentes de skin eh... que ya tiene ¿no? pero podría ser eh... la de Talon la de Talon sí que la vería por ejemplo me parece... creo que quedaría podría quedar una skin incluso bastante guapa pero sí que es verdad que creo que le faltarían efectos a no ser que por ejemplo saltando el muro le dieran algún efecto y demás Akali también me la... la podría incluso creérmelo porque Akali es un personaje que le quedarían partículas proyecto la verdad es que bastante chulo y luego tendríamos la cara la tocha del todo que sería proyecto Diana 1820 Riot Point y además tendría la skin de eh... prestigio que sería la más cara y demás y la verdad es que ojito no lo vería nada mal eh... no lo vería nada mal pero sí que es verdad que podría ser una currada de skins eh... sobre todo las de proyecto como ya os digo de este apartado podría creérmelo prácticamente todo si no hubiese sido por la de Ari ojo a lo mejor luego seguro que es la primera que sale pero la verdad es que me chirría un poco la verdad me chirría un poquito bastante que un personaje como Ari le sacaran una skin de proyecto pero en fin vamos a pasar a la siguiente temática que sería la temática de Arcade tendríamos Arcade Aurelion Sol Arcade Carthus Arcade Lissandra y Arcade Lux más prestigio bien de todas estas la verdad es que si la sacan si sacaran la skin Arcade la que más ilusión me haría sin duda sería Aurelion Sol porque podría salir una pedazo de skin si se la curran brutal si vemos el precio que tiene que sería de 1350 Riot Points si eso llega a salir no creo que sea una skin demasiado tocha eh... tendríamos otra skin más para Lux que como ya sabéis todos los años le sacan al igual que Ari por eso esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque puede haberla metido ahí sin más pero bueno podría salir podría salir y yo creo que dentro de estas cuatro las cuatro podrían quedar bastante chulas imaginaos una ulti de Carthus ahí con los efectos de... de... de Arcade podría ser brutal la de Lissandra también podría ser súper bonita porque Lissandra tiene unas habilidades que son muy bonitas para mostrar en skin sobre todo puede hacer mucho juego con la ulti con la E con la Q también le puede meter unos efectos bastante chulos y Lux pues la verdad es que Lux yo creo que es un personaje que todas las skins todas absolutamente todas las skins le pueden quedar bien pero todas vamos prácticamente todas porque tiene muchas habilidades que tiene mucha luminescencia tiene muchos efectos y demás lo cual yo podría incluso creérmelo y encima si le sacan prestigio pues ojito no estaría nada mal de todas formas ya veis aquí Lux no le pondrían eh... ni siquiera el precio sería interrogante podría ser o podría no ser vale vamos a pasar con la siguiente que sería Star Guardian ya sabéis que también dijeron que iban a salir Star Guardian y la verdad es que aquí incluso yo me las compraría todas prácticamente tendríamos Star Guardian Saiya Rakan por supuesto también Taliyah Leblanc que sería la opción de prestigio y tendríamos una skin nueva para Nico eh... la verdad es que podría ser podría ser que saliesen porque coinciden varias cosas eh... la única que no coincide del todo sería Rakan normalmente siempre le sacan eh... Star Guardian eh... a personajes mujer o femeninos y... pero tenemos la excepción de por ejemplo de Ezreal pero aquí tendríamos también posiblemente la excepción de Rakan no sé yo la verdad es que si sacaran estas skins Star Guardian lo firmaría además lo vería bastante bien una Saiya Rakan Star Guardian podría quedar brutal como ya sabéis la parejita de oro le quedaría genial estoy segurísimo de que podrían sacar esta temática le quedaría genial a Taliyah también le puede quedar súper bien con las habilidades que tiene podría quedar muy muy bonita Leblanc por supuesto quedaría fantástica y si luego sacaran las skins de Guardianes del Pijama y demás podría quedar también bastante brutal y encima tendríamos Leblanc también con la skin de Prestigio y tendríamos la de Neko que también la verdad es que me parece bastante chulo y pasaríamos con las dos últimas que nos muestran que sería Praterian Shaco que ya sabéis que han sacado esta temática el año anterior para Graves y Fidela Stick y tendríamos Perverse Ivern ojito Perverse Ivern no sé qué nombre sería en español es que pervertido travieso no sé pero lo que me chirría bastante es el precio le sacaría una skin legendaria a Ivern no sé sí que es verdad que skin de Ivern van a sacar ya lo han confirmado lo confirmaron los de Riot Games y demás que iban a sacar skin de Ivern pero no sé yo si hasta qué punto se van a arriesgar a sacarle una skin tan tocha o tan cara a Ivern de todas formas como he dicho habría que verlo la traducción sería perverso Ivern o Ivern perverso Ivern travieso no sé la verdad es que temáticas de Ivern yo veo mucho más fáciles como por ejemplo Ivern la de Navidad o Ivern yo que sé incluso Ivern fiesta en la piscina yo que sé y le pone forma de palmera incluso y tendrías una super skin y probablemente vendieses skin por un tú pues bueno de todas formas como ya he dicho esto se coge con pinzas no quiere decir que nada de esto se vaya a cumplir o puede que por ejemplo se cumpla porque la de Fizz pues se puede cumplir imaginaos que se cumple la de Fizz la de Programa algunas de Arcade algunas de Proyecto pero bueno tenemos algo orientativo de lo que podría ser lo que nos espera para este 2019 así que la verdad es que me gustaría muchísimo que me dejaseis en los comentarios que os parecen este tipo de noticias que os parece o lo creéis no lo creéis que opinión tenéis y me gustaría que le dejaseis un buen like si no estáis suscritos pues que os suscribáis al canal y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós